Una de la tarde con 38 minutos de inmediato conocemos lo último de lo que ocurre en la provincia con el informe de nuestros corresponsales. Carlos, por favor adelante. Gracias, William. Inmediatamente enlazamos con Cristian Soto porque un día después del entierro de los periodistas asesinados en Xuchitepeque, hoy se tenía previsto la primera declaración del único capturado y acusado del asesinato de los periodistas Danilo López y Federico Salazar. Es por eso que enlazamos con Cristian Soto hasta ese departamento. Adelante, Cristian. Buenas tardes, Carlos. Tal como lo mencionaste, con un tiempo que en algún momento no se tenía planificado por parte del juzgado penal que se encuentra en la colonia Villalinda de la ciudad de Mazatenango. Ahí tenía que haber presentado su primera declaración. Esta persona que fue capturada luego del asesinato ocurrió en el parque central de Mazatenango, pues hoy se tenía la primera audiencia. Sin embargo, tras no presentarse uno de los abogados de confianza del hoy detenido de apellido Vargas, pues el juzgado toma la decisión de suspender esta primera audiencia y esto pues tendrá que ser en algún momento trasladado pues a otra fecha según los encargados del caso. Este individuo pues portaba la misma ropa con la que fue capturado el pasado martes en la entrada al municipio de Cuyotenango. Aún pues las autoridades siguen en busca de una segunda persona y hasta el día de hoy pues no hay ningún resultado de las investigaciones. También es importante mencionar que ayer a eso de las 4.30 de la tarde se realizaba el allanamiento en la vivienda del alcalde Roberto Lemus, ahí en la residencia de Las Flores de esta ciudad de Mazatenango. Al concluir las diligencias pues no se encontró lo que en algún momento se buscaba, se señalaba que en esa vivienda pues estaba el segundo atacante de los periodistas, pero tras la investigación y registro del nuevo alcalde pues no se encontró ninguna evidencia. Carlos. En relación a los periodistas de Mazatenango, ellos con su protesta ayer anunciaban que no iban a transmitir ningún noticiero al menos en al menos dos días. ¿Esto continúa, Cristian? Sí, Carlos, quiero informarte que es una pantalla negra la que permanece en algunos canales locales porque hay otros que no quisieron participar en este tipo de manifestación en contra de la violencia que ha sufrido Mazatenango, más en contra de los periodistas, pero la mayoría de medios de comunicación han plasmado la fotografía tanto de Federico Salazar como de Danilo López en una imagen con fondo negro donde lamentan pues el fallecimiento de los compañeros como también el apoyo hacia la familia en estos momentos difíciles que están pasando. Quiero informarles también que varios periodistas el día de hoy tomaron la decisión de no salir como una forma de resguardarse ante la situación que se vive de temor acá en este sector, en esta ciudad de Mazatenango y del departamento de Subtepec, Carlos. Gracias, Cristian. Tendremos más información de este caso en nuestra emisión a las seis de la tarde. Mientras tanto, en Huehuetenango se realizó una nueva caminata exigiendo justicia por el asesinato de los periodistas en Mazatenango, Xuchite Peques, Danilo López y Federico Salazar. El plantón se realizó esta mañana frente al Ministerio Público y Gobernación Departamental donde exigieron a las autoridades no disminuir los esfuerzos hasta dar con los responsables del crimen de estos dos periodistas de Xuchite Peques. Asimismo, entregaron un documento al Ministerio Público con todas las peticiones, el cual fue firmado por todos los periodistas de Huehuetenango. Los comunicadores también solicitaron investigar tres denuncias ya presentadas por periodistas huehuetecos en enero de este año por agresión física y verbal de parte de funcionarios públicos y que hasta el momento se desconoce cómo va el proceso de investigación. En otros temas, pese al amparo que impedirá momentáneamente la llegada de los militares provenientes del Congo a Petén, un grupo de vecinos realizó una caminata pacífica solicitando que la decisión sea definitiva. Los militares que prestaron sus servicios en el Congo llegaron hoy a la ciudad de Guatemala por lo que el gobernador departamental dio a conocer que en apego a la ley se respetará el amparo que impide momentáneamente su traslado a Petén. En apego al respeto a la resolución judicial obtenida por parte de ustedes, pues creo que se han tomado algunas otras acciones. Entonces, como les decía, eso es parte del tiempo que va para que se tome una decisión al respecto. El centro de cuarentena construido recientemente queda en el interior del Aeropuerto Internacional, ubicado a no más de un kilómetro del área central de Flores Petén. Que se dé cuenta que la base aérea queda tal vez a un kilómetro de donde está el casco urbano, el aeropuerto, donde está la mayor parte de la población de nuestro departamento. No estamos hablando con eso de que esta gente viene contagiada, no nos consta, pero la verdad es de que, ¿por qué tanto hermetismo? Si ha venido esta gente, ha venido anteriormente y los han mandado a su casa, ahora resulta que tienen que estar en cuarentena. Según los manifestantes, de no respetar las disposiciones de la población tomarán medidas drásticas en este departamento. Por una Guatemala en Paz, para Noticiero Guatevisión, Marjorie Galindo. En Jutiapa instalarán un banco de alimentos para apoyar a 68 niños que sufren por desnutrición. Esperan que la iniciativa privada les done alimentos junto con la sociedad civil. La Secretaría Departamental de Seguridad Alimentaria y Nutricional en Jutiapa busca implementar un banco de alimentos con el apoyo de la iniciativa privada, por lo que hacen un llamado a comerciantes y a la sociedad civil en general para que puedan aportar alimentos debido a que hay 68 casos de desnutrición. Se propuso realizar un banco de alimentos que esto nos puede ayudar como una fase de emergencia en donde detectamos al niño y podamos entregarle una bolsa, yo le llamo una bolsa de recuperación nutricional, porque lo que se quiere es recolectar alimentos, luego hacer recetas, señala a la madre, cómo puede preparar estos alimentos para que su niño se recupere. Hasta la semana 9 tenemos reportados 68 casos de niños desnutridos, significa hasta la semana pasada. Se espera de que la Comisión maneje de manera imparcial esta donación de alimentos, ya que no se puede utilizar de manera política, tomando en cuenta el año en el que nos encontramos. Este banco de alimentos es una acción humanitaria que la queremos hacer los ciudadanos jutiapanecos, definitivamente en las instituciones sabemos ciudadanos jutiapanecos, ¿verdad? Queremos involucrar a todos los sectores de Jutiapa que estén anuentes a participar en el mejoramiento de la seguridad alimentaria y nutricional de los niños, hijos de las familias más vulnerables del departamento de Jutiapa. Por una Guatemala en paz, desde Jutiapa para Noticiero Guatevisión, Darúl Pérez. Para el próximo 12 de abril está programada la octava carrera nacional Primavera San Marcos 2015. Se esperan más de 900 atletas de élite de todo el país. La carrera es con motivo de la Feria Departamental de San Marcos. La octava edición de la carrera nacional de Primavera San Marcos 2015 arrancó con la apertura de las inscripciones de los atletas que provienen de todo el país. Será el 12 de abril a las 8.30 de la mañana con salida y meta frente al Parque Central. Estaremos premiando a los tres primeros lugares de cada categoría y las categorías participantes son la libre, la máster y la juvenil en ambas ramas. El costo es de 30 quetzales. En las últimas siete ediciones de la carrera de atletismo de Primavera con motivo de la Feria Departamental de San Marcos se ha tenido la participación de atletas de élite. El antecedente que se tiene es la participación de corredores de élite que es lo que le ha dado auge a la carrera y que este año no será la excepción. Contaremos con corredores de élite que nos permita darle el realce necesario a la carrera. Esto es lo que hace que la carrera sea tan significativa. La carrera nacional de Primavera San Marcos 2015 tendrá un recorrido de 10 kilómetros y las inscripciones están abiertas en una agencia bancaria del sistema. Por una Guatemala en paz, Whitmer Barrera. Hasta aquí las noticias departamentales. William, a las seis de la tarde tendremos más información del caso de los periodistas asesinados en Mazatelango pero también de unos allanamientos que realizaron la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público en el mercado, la terminal de Quesatelango. Muy bien, Carlos, gracias por esta información. Antes de ir a la pausa, queremos actualizar noticias también que se originan en el municipio de Amatitlán donde permanece bloqueada completamente la calzada Aciole que es el ingreso a este municipio debido a un camión que transportaba chatarra y que se cayó toda sobre esta calzada por lo que están bloqueadas las dos rutas. Por favor, la PMT de Amatitlán solicita paciencia y buscar rutas alternas. Vamos a la pausa, regresamos en breve.